disfruta del resumen de las carreras en vivo y directo desde el hipódromo de belmont park hablan los caballos por juega en línea primera carrera en belmont park claiming por 35 mil dólares entra adelante en la recta final toros y ven con intenciones de venirse de punta a punta albi ataca por la parte central hacia lo propio domina tour of events albi corre en el segundo y atropella por fuera con manuel franco dominator of even con josé luis ortiz y se les viene de punta a punta segundo para albi segunda carrera en belmont park claiming por 35 mil dólares entran a la recta final rap time blues con javier castellano con intenciones de venirse de punta a punta y gomen trata de acercarse por dentro hace lo propio por fuera colomar paz y junto a ellos viene el promo code pero rap time blue el de john terreno va está crecido y va a obtener la victoria en la segunda carrera en belmont park ganó rock time blues segundo para colomar paz y tercero para promo code cual tercera carrera made in special way sinés as they come off the turn and it is the stretch and it is i daf on the outside qf 75 moves the second Camby line is third and glow away out in the middle of the course as they pass the eighth ball it is high dev airs glow away kicking in late here along with canby lion qf 75 is there but al giro de la última curva por la parte exterior entra a la recta final money in the bank hace lo propio nine hour ni agua por dentro money in the bank por la parte exterior manifest destiny trata de acercarse por dentro tiene que levantar su jinete ahora busca afuera domina money in the bank ni agua en el segundo manifest destiny con fuerza al final pero les gana money in the bank con dylan david una llegada muy pequeña para el segundo lugar entre quinta carrera allowance opcional claiming por 100.000 dólares base a nalia entra adelante en la recta tracing desde el segundo trata de seguir insistiendo pero baja nalia con irat ortiz júnior toma ventaja atropella por la parte exterior de la pista normal lady y por dentro busca un pase beautiful lover con yo el rosario beautiful lover y mister an con javier castellano vamos para un gran final donde beautiful lover se lleva la victoria con yo el rosario en un extraordinario pase de baranda obtiene una gran victoria para la cuadra de cristal clama segundo para mí esterán sexta carrera made in special weight entran a la recta final bar 14 está crecido y con intenciones de venirse de punta a punta negro trata de acercarse desde el segundo domina bar 14 negro sigue insistiendo estados cuerpos domina bar 14 negro desde el segundo no puede hacer más les gana bar 14 con irat ortiz júnior segundo para negro en una atropellada para el segundo puesto séptima carrera allowance por 92 mil dólares steam engine entra al frente a la recta final con intenciones de venirse de punta a punta se le vienen en firme taylor union por dentro y por fuera mister field mister field de un viaje ha pasado a tomar la primera posición ahora ataca por fuera el favorito todo domina mister field todo el corriendo con fuerzas por fuera domina mister field les gana mister field con el mago jose ortiz segundo para todo golpe octava carrera allowance opcional claiming por cien mil dólares parcial de apertura 24 segundos dos sesentésimas parcial cómodo de competencia para mega city que trae hasta ocho cuerpos sobre carón que corre en el segundo lugar en el tercero crossborder el best bet de hablan los caballos en el cuarto corre olímpico seguidamente en el quinto break point la media milla en 48 segundos con 37 centésimas siempre con mega city al frente cinco cuerpos sobre carón que trata de acortar la distancia hace lo propio crossborder desde el tercero y también olímpico cuando vienen al giro de la última curva mega city está crecido con eric cancel carón se le viene encima desde el segundo y también crossborder cuando estamos en terrenos de la recta final mega city estado mirando cinco cuerpos sobre carón que trata de acercarse crossborder desde el tercero comienza su atropellada domina mega city allá viene crossborder corriendo con fuerza es el que más corre domina mega city crossborder se le viene encima domina mega city crossborder al final pero no lo alcanza ganó mega city 42 a 1 obtiene la victoria con eric cancel increíble la que pierde nuestro best bet crossborder 86 50 el ganador para mega city última carrera del programa novena en el orden maiden claiming por 40 mil dólares the quarter went in 21 the half mile in 45 seconds it is baba graham challenged here by tempesta and on the outside it is jiramante tempesta jiramante baba graham is down towards the rail as they come down for the finish here it is jiramante and on the outside calabogie with a late run calabogie got there calabogie to take the finale one of the firsters in this ninth race finale si te gusta el resumen dale like y suscríbete al canal juega en línea disfruta la pasión de ganar disfruta la pasión de ganar si no porque el caballo sin más número uno y ya no se la es disfruta la pasión de ganar disfruta la pasión de ganar